¿Qué traza? ¿Cómo están pinche cienitos? ¡Bien! ¡Ya es viernes! ¡Qué cosa tan divertida van a ser hoy! ¡Órale! ¡No mames! Están llenos de planes aquí, cabrón Seguramente en casa eres un pendejo que le estás dando play porque no tienes amigo y no tienes ningún pinche plan y nadie te invitó ¡Oh! Estás bien jodido Pero no hay pedo, aquí está el escorpión dorado para entretenerte con pinches videos virales ¿Quieres ver pinches videos que se trae así de gente pendeja de la internet? ¡Sí! Comenzamos con los güeyes que así siempre en la pinche están moviendo acá para que el Billy James amala Pues el otro día que nomás estaba ahí en una de mis pinches viejas estaba con una de mis viejas como la estaba al momento y le digo ¡No mames! ¡Es un cabrón que estaba bailando como Michael Jackson! Y vean como baila el pinche güey ¡Véanlo, véanlo! ¡Hi! ¡No mames! Pero no hace nada más eso güey Chequen, hace así como el pasito este de que se va para adelante, para adelante, para adelante ¡Más que lindo! ¡No mames! ¿Dienen cuánto los sostuvo? ¡Como baila el segundo! Pero eso no es todo ¡No! También tiene una pinche patadita pero es una patadita aviónica ¿Quieren verla? ¡Sí! ¡Chequen este! ¡No mames! ¡Pinche chancla! ¡Salió hasta su puta! ¡Pinche Michael Jackson culero! ¡No mames! Ahora vamos a transportarnos a una pinche isla isleña güey, acá donde los güeyes son bien pinche rifados para los deportes extremos ¿A poco no se habrán visto como son güeyes? Entre más moreno, más cabrón para el pinche deporte ¿Sí o no? ¿Quién es el más moreno de aquí? ¿Quién ya la tiene más moreno? ¡No mames! ¡No mames! Este güey, este está cabrón güey Este está cabrón, ese no le tiene miedo a nada ¡Se muerece en la cartera! El Michael Jordan del barrio Pero hay sus excepciones Perdón güey, no te vayas a ofender que me voy a sacar un moreno que la neta sí le saca Miren, chequen ustedes este pinche jueguito que hay en el recorcho en el pico a lo mundo y de todo No mames, este es lo más fácil pinche fácil del mundo y de repente como que se frustra ¿Y quieren ver qué hace? ¿Cuál es su pinche reacción el morenito este? ¿Quieren verlo? Échale No mames, llamen a la ambulanza chillando güey Como un pinche... Pinche Jordan se debe de estar retorciendo Calimba, qué pedo Calimba se va a emputar también Oigan, cambiando de tema ¿Cuánto tiempo les cuesta este pues para cambiar una pinche llanta? 10 minutos 10 minutos 15 minutos Ah, pinche Una media hora Una media hora A tres de los clásicos que le paran al pinche taxi Oiga joven no le pueden revisar porque se me ensucian mis callitos güey así no mames O le hablan al seguro No mames se me ponchó una llanta Pues cámbiala tú cabrón Se me cortan las uñas Mira Lo que es ser honestos cabrón Ustedes que no tienen necesidad pero no La necesidad hace cabrón güey Ser un pinche ratero de mierda hijo de su puta madre Esta también tiene sus ventajas Porque no Estos pinches cacos de mierda Vean Así aplicando de No mames ¿Qué pedo con mi llanta? Como que se les compone la pinche moto ¿No? Bájate a ver qué pasó No mames Creo que es la llanta Pero la llanta del pinche carro rojo Ve Tiempo real güey ¿Cuánto tiempo tardan en quitar la llanta? ¿Qué pedo güey? Ni 10 segundos tardó cabrón ¿Qué pedo? Llegaron a los pinches Exactamente pinche fórmulas Deberían trabajar en la fórmula 1 Estos pendejos güey Es lo que yo me tardo No brinco Hijos de su... Ni siquiera tú Quieres de eyaculación precoz Tan rápido como estos cabrones No me dijo De su puta madre Ojalá se les pinche choquen Ahora que si quieren estar En el fin bien chingones Como su dios El escorpión dorado La escuela de la chingadera Y media del escorpión dorado Sigue con las puertas abiertas Eso Y por eso Espérame Te voy a enseñar Al pinche combate Hablando de morras Combate con morras Chequen culeros Y un buen acabo No mames No mames Piches like Saber cabrón Así las enseño yo Las el pinche Imagínate Si esos trucos asesinan Así te lo resuelven No mames Agarra el sable chingón Cabrón A huevo El pinche mi lightsaber A ver Un ratito más Para que me existe No mames Me vine Aquí si hasta Sentimos ñañaras No mames Se me chinan Mis pinches brazos tornados Los ediciones están acostumbrados Con razón no se fala nunca cabrón Ustedes saben por qué los editores Nunca se levantan de ese lugar Miren este pinche mago Vean el pinche truco Vieron las cartas Deja tú las cartas Porque te acuerdas que había un asiento Con ese pinche O sea Ese truco se llama El valero Vean la repetición instantánea Del esfuerzo Se rompe la pinche silla Otro en uno No mames El sacacacas Ojalá haya traído mezclilla cabrón Porque si era short No mames Embarazó cabrón Estamos de acuerdo No mames Pobrecito cabrón Ni me voy a burlar de todo Lo pendejo que estás No mames Que lástima Oigan hablando de la nada No miendan Esas pinche citas de Tinder No mames cabrón Porque luego Ponen así Desmamados como yo Pones viejas sabrosas Como otras que me he dado Pero no mames Lo mejor es dar la verdad Porque luego dicen No Aquí la historia De un pinche chino japonés Te invitó a una china A Japonesa también A un pinche parque de divorcianos Y le dijo Ay vamos a salir Yo estoy bien chavo Mira mi pinche matote así Ve que estoy bien chavo Vamos a ver Cuando se fueron al carajo Vean 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 la repetición Y de repente Cae una madre we Quiero caer esa madre Ahí está la repetición Ahí va tu dignidad Ahí va Vemos como cae directamente Al suelo La dignidad Poco a poco De caída libre we Y ya se baja Y no mames Era el tachidito cabrón Un pinche mentiroso Suso Dios mío Jajajaja Oh Chese Chese Chinga tu Un pinche pelón Que se quita las gorras Y las pelucas Pendejo No mames Y hablando de caídas libres Ahí tenías un culero Que dice No mames Cuanto que me aviento al río No 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 Mam El punto es que de repente ya cuando se pinche enima Uno es una pinche gran analogía y una gran moraleja de la vida Cuando te presente la oportunidad con huevos tomala wey porque después puede ser demasiado tarde Como este pendejo que se quiere levantar el río Y miren el pinche resultado No mames Por lo menos mojados no está ¿No? Ya Pero veamos del lado positivo No se va a tener que secar ni nada Se va a tener que sumar Seguimos en Asia Pinche chinos japoneses no mames Yo creo que el pendejo de que no puedan abrir bien sus ojitos Si ya O sea no mames como confundir Un pinche destapador con un iphone No pinche no mames Ni siquiera lo confundí es por mamón wey Ay ya huevo de esos clásicos ¿Qué te abro la chela con una llave? Tú dame una cuchara ¿Y este pendejo que primero ve? ¿Cómo abre su primer chela? Vaera Vaera A parte con la risa de pendejo ¿Sí? No mames Somos bien inteligentes Pero el chino era Ese es el borracho profesional Donde cagas una vez Ya no cagas dos veces Chacan ustedes el resultado It was at this moment that Nathan knew He fucked up Ah, pide... ¡Inche, pide! ¡Inche, tan idiota, güey! Era chino, seguramente Ustedes saben así, cuando, por ejemplo, en un estadio Cuando se lesiona a alguien, ¿qué pasa? Entra el carrito de las asistencias, ¿no? Cuando alguien atropella, como que le da el patatuz a alguien, ¿qué pasa? ¡Llega la ambulancia! Muy bien Ustedes sabían, dato curioso Que antes de toda esa tecnología, hicieron la prueba con caballos ¿Saben por qué no funcionó? ¿Qué? Por este pequeño detalle Porque los caballos no son pendejos ¡No mames, güey! ¡Qué bicho! Imagínate, si hubiera sido así ¡No mames! O le acomodan, ¿no? Así para que... En el estadio deberían de hacer un paquete Se le quite lo mamón Pa' que no andes fingiendo faltas, güey O se sube al pinche caballo Y así que lo madre del pendejo ¡Ya nos vamos! No sé nada de dónde La pinche frase ¡No! Sí, ya nos vamos ¡Di pedo, cabrón! ¡Quiero más video! ¡Pérame, cabrón! Pero todavía me falta mi pinche frase Para conquistar a la damita en cuestión Hoy nos vamos a ir así vintage Romántico, romántico Romántico, güey Romántico Romántico style Back to basics Y yo así, así Eso es Mamacita ¡Ay! Quisiera comerte con toda y ropa Aunque me pase un mes cagando trapos ¡Abuejo! Peluchos de los tuches Con esas canas chingas, cabrón ¡Gracias a los dos! ¡Gracias a los dos! Síganme en el pinche twister En el Instagram Y en todas las pinches redes sociales, güey Y suscríbanse Ya saben, los viernes aquí estamos En el escorpión en el dorado Y los martes allá en el peluche En el estuche Con algún suelto O algún pinche escorpión al volante ¿Sabe quién sigue? ¿Sabe quién sigue? Uno de mis cuñados Así se los voy a decir Así 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 se las dejo Irene ¡Nos vamos a curlar a peluchos de los tuches! ¡Yo! ¡Yo! ¡La casadilla de tu abuela! ¡De México para el mundo! ¡Peluchos de los tuches!